El sábado fue otro gran día para todos. Los peces buenos. Algunos abortos. Cada día de mi, con unirse. Los peces buenos. Es muy difícil, vamos. Una forma de despediramos. Una semana para tous. ¡Suscríbete al canal! 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 La condición se ponía fuerte y turbulenta para los chicos y llegaba mi turno de volar y entrenar. Con Seba estuvimos muy altos a tarde y aprovechamos para jugar un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 El domingo partimos con rumbo a Tuniyan para conocer otra zona de vuelo pero se hizo demasiado tarde y no todos pudieron quedarse. Había que trabajar el lunes y el viaje terminaba para algunos. Los que nos quedamos disfrutamos de un paisaje único con condiciones malas de vuelo debido a la excesiva nubosidad pero la hospitalidad de los locales y sus familias fueron excepcionales. y suscríbete al canal! Hay muchas cosas me gusta de ti solo no sé cuándo empezar Bien,etchís bien y me gusta la forma que me pareje con con Selma Cosas que hicieron particular este día fue la subida al despegue. Un estanciero que no ha inspirado mucha confianza al verla, nos impresionó al trepar por los 45 grados de la pendiente con dos equipos y seis respectivos equipos de cojo. Todo llegó a su fin y los fondos también. Se acabó lo que se daba y de vuelta a los llanos bonaerenses. Particularmente estoy más que conforme con este viaje. Se lograron todos los objetivos y creo que superó las expectativas de la mayoría de los alumnos. Además de una demostración de excelente vuelo, la camaradería y la buena onda que el grupo logró es para destacar también. Gracias a todos por haber participado. Nosotros vamos a ir hasta el próximo viaje que la escuela ordena. Vas a tener tiempo para venir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!